Porque todo es diferente cuando tú no estás Porque todo es imperfecto y nada me sabe igual Al marcharte de mi vida me dejaste sin salida Sin ganas de continuar Muchos dicen soy cobarde porque me miran llorar Muchos quieren ayudarme pero a mí eso me da igual Hoy el tiempo es mi enemigo hay fechas que nunca olvido Y que me hacen recordar Como en esta navidad no será la misma Porque tú no estás como en esta navidad Sin tu compañía la misma me da Tu regalo está en el árbol Y mi amor aún sigue intacto Esperando regresar Solo los recuerdos quedan mi amor Y en esta navidad no tendré más que seguirte recordando Muchos dicen soy cobarde porque me miran llorar Muchos quieren ayudarme pero a mí eso me da igual Hoy el tiempo es mi enemigo hay fechas que nunca olvido Y que me hacen recordar Como en esta navidad no será la misma Como en esta navidad no será la misma Porque tú no estás como en esta navidad Sin tu compañía la misma me da Tu regalo está en el árbol Y mi amor aún sigue intacto Esperando regresar